El Papa señaló como peligrosas las ideologías de género. Congreso polaco defenderá la reputación de Juan Pablo II. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. El Papa Francisco calificó a la ideología de género como una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas en la actualidad. En una entrevista para el medio La Nación, de Argentina, el Papa explicó que esta ideología de género es como una provocación para que la sociedad caiga en tensión por las diferencias. La ideología de género en este momento es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. Va más allá de lo sexual. ¿Por qué es peligrosa? Porque diluye las diferencias y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad, indicó el Papa Francisco. Además, calificó la antropología del género como peligrosa porque anula las diferencias entre los individuos, anulando la humanidad misma, creando tensiones entre las diferencias. Hay gente un poco ingenua que cree que es el camino del progreso y no distingue lo que es respeto a la diversidad sexual o diversas opciones sexuales de lo que ya es una antropología de género, señaló el sumo pontífice. Una resolución para defender el buen nombre de San Juan Pablo II fue aprobado por la Cámara Baja del Congreso de Polonia, después de que fuera acusado de encubrir tres casos de abuso sexual cuando fue arzobispo de Cracovia. La Cámara Baja del Congreso de Polonia condena enérgicamente la campaña mediática, vergonzosa, basada en gran medida en los materiales del aparato comunista de violencia de la que es objeto el gran Papa polaco San Juan Pablo II, indicó la resolución. El pasado 6 de marzo, el canal TVN presentó un informe basado en una investigación del Servicio de Inteligencia y Policía Secreta Comunista en el que el difunto Papa habría encubierto casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. El medio polaco acusó al Papa de haber trasladado a estos sacerdotes a otras parroquias, a pesar de conocer sobre sus abusos. Sin embargo, dos casos de abuso fueron desmentidos por periodistas de investigación en diciembre de 2022 y en el tercero, la Conferencia Episcopal Polaca denunció que esta no se presentó sobre la base de una investigación procesal o judicial, sino sobre archivos de los servicios de seguridad del régimen comunista polaco. El intento de desacreditar a Juan Pablo II con materiales que ni siquiera los comunistas se atrevieron a usar se refiere a métodos que colocan a los autores fuera del círculo de civilizaciones al que pertenece Polonia desde 1989, expresó la resolución de la Cámara Baja del Congreso de Polonia. Después de las declaraciones del Papa, en la que comparó el régimen nicaragüense con las dictaduras del siglo pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua comunicó que están evaluando suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Traer aquí las mismas son un tipo de dictaduras groseras, lamentó el Papa en una entrevista con Infobae. El comunicado que transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas fue compartido a medios internacionales. En esta se explicó que hay medios vinculados al terrorismo golpista que propagaron la noticia tergiversada de una posible ruptura diplomática con el Vaticano. Sin embargo, el pasado domingo, la agencia Reuters fue informada por una fuente de la Santa Sede que la Anunciatura Apostólica en Managua y la Embajada Nicaragüense en la Santa Sede fueron cerradas. El Papa Francisco cumplió 10 años de pontificado después de que en 2013 fuera anunciado como sucesor de Benedicto XVI, quien se retiró del papado para cuidar de su salud. Por motivo de celebración, el Papa solamente pidió una cosa a los fieles en su décimo aniversario de pontificado, que le regalen paz. Así lo expresó en el podcast, Popecast, en el cual analizó su etapa como obispo de Roma. Paz, necesitamos paz. Me duele ver a los muertos jóvenes, sean rusos o ucranianos. Me da igual, que no vuelven, es duro. No esperaba ser el Papa en el tiempo de la Tercera Guerra Mundial, manifestó el Papa Francisco. También pidió a los fieles que no teman expresarse, en llorar y sonreír, porque al final todos somos hijos del mismo padre. Es decir, hermanos, señaló el Papa Francisco. La obra Responsable Yo, realizada por iniciativa de participantes del sínodo alemán, fue calificada como profana y satánica por un grupo de laicos. El show fue realizado en la Catedral de San Bartolomé de Frankfurt, el cual estuvo adornado con telas entrecruzadas, con un proyector como única fuente de luz en plena oscuridad, según el video publicado por la Conferencia Episcopal Alemana en YouTube. Su sitio web oficial señaló que el show fue un performance artístico existencial que tenía el objetivo de asumir la responsabilidad de un cambio de actitud y de acción en la Iglesia Católica, relacionado con la lucha contra el abuso sexual del clero. Sin embargo, el Movimiento María 1.0 criticó la actuación que realizaron en la Catedral de San Bartolomé. Con el Santísimo Sacramento presente, exhibieron esta actuación artística demoníaca para tomar una posición contra el abuso sexual en la Iglesia, escribió el movimiento en Twitter. Por otro lado, Witt Gilles, secretaria general de la Conferencia Episcopal Alemana, rechazó estas acusaciones y señaló como inconcebible que la actuación sea denominada como satánica. Ante esto, el Movimiento María 1.0 expresó que así es como se ve en la batalla espiritual y el abuso litúrgico. 赤色